Bueno, con Marce Llenero, que es el INTA acá de Wincar de Nancó, estamos ya trabajando hace un tiempito juntos. Ahí en Semillero de Lorenzo estamos en Mataldi, en el Jaque. Hacemos también un ensayo de maíz y un ensayo del punto Rexo de soja. Así que, bueno, no les obliga, tenemos que venir a acompañar a Marcela acá en esta jornada que organiza ella también. ¿Cómo ha sido la campaña particularmente y cuáles han sido los resultados de estos ensayos? Mirá, bueno, nosotros recién allá en el campo, en el Jaque, hemos cosechado el ensayo de maíz el lunes, hace poquitos días. Recién estamos esperando los resultados todavía, no se han procesado, pero en general ha sido bueno. Bueno, rindes dentro de lo esperado, a pesar de algunos inconvenientes que hemos tenido, como caída de piedra y demás, la ola de calor también que ha afectado, pero en general ha sido todo bueno. ¿Estamos hablando de variedades nuevas o ya variedades que estaban instaladas en la zona? Mirá, variedades nuevas, este año en Don Mario, que nosotros somos distribuidores, hay una variedad que se está destacando, que es Don Mario 4723, una variedad en list, que la verdad que está andando muy bien. Suponemos que va a ser la variedad más vendida del año que viene. Don Mario la posiciona como la variedad de mayor potencial de rinde que tiene en su porfolio de semillas de soja. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas puestas en esa soja, en esa varea. Comentanos un poquito sobre semillero Don Lorenzo, que sabemos que se van expandiendo año tras año. Nos comentaban que están trabajando sobre todo lo que es hacia el norte de Mataldi, pero ahora, bueno, ya están recalando aquí en lo que es ya más al sur, sur de la provincia, ¿no? Mirá, bueno, nosotros somos una empresa, ya tiene varios años el semillero, pero hemos reiniciado de alguna manera en el 2018, o sea, hace poco tiempo. La verdad que venimos creciendo bastante bien, contentos. Venimos creciendo estos años en infraestructuras, por supuesto en ventas, bueno, en diferentes cosas. Y nosotros lo que hacemos es, nosotros sembramos la semilla original de Don Mario, Nidera, que son los principales semilleros por los cuales distribuimos, la multiplicamos, la clasificamos en la planta de semillero Don Lorenzo, que es una planta muy importante, los invito a todos a conocerla. ¿A el Mataldi? El Mataldi, sí, sí, en el campo del Jaque. Y, bueno, después la distribuimos, la vendemos a productores o a comercio. Y la idea, nada, bueno, es estar, seguir sumando presencia acá en la zona, zona de Huinka, o sea, hacia el sur de Mataldi, siempre acompañando a instituciones como el INTA. ¿Qué expectativas hay para la próxima campaña? Atento a los resultados que se han venido dando en la presente. Bueno, las expectativas son muy buenas. Vamos a ver qué pasa con trigo primero. Ya estamos vendiendo semillas de trigo, así que los invito a todos a que, si les interesa cotizar, estamos abiertos a cualquier tipo de pedidos. Trigo, bueno, vemos por ahora que está muy tranquilo. Creo que el productor va a terminar de cosechar y va a ver qué es lo que realmente tiene. Aparte está viéndose el tema del agua también. Hoy los números están medio complicaditos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con trigo. Y soja, son buenas las expectativas. Creemos que este año se va a cosechar bien y por ende eso incentiva a que el año que viene de vuelta se vuelva más allá de las condiciones climáticas. Que bueno, a ver qué pasa, que hay pronosticada una niña. Pero creo que ya una buena cosecha de este año va a hacer que el año que viene sea bueno, digamos. Una zona, como decíamos, donde quizás por ahí el tiempo acompañó a medias con altas temperaturas, con caída de piedra. Pero aún así los resultados, diríamos, en general han sido positivos. Y esto obviamente mucho tiene que ver con el trabajo que presentan ustedes, tanto desde el punto de vista técnico como también en lo que es la calidad de semilla. Sí, sí, claro, claro. A ver, nosotros ofertamos el servicio de tratamiento profesional a la semilla. Y eso sin duda que es un punto que le da un valor agregado muy importante a la soja, a la semilla de soja puntualmente, que es lo que nosotros vendemos. Y trigo también. Y creo que eso el productor lo está viendo y lo está adoptando muy bien. Y eso sin duda que mejora el rinde. Sí, sin duda.